¿Cómo saber qué aplicaciones te consumen la batería? Bienvenidos mis amigos de PC Android a este nuevo video. Hoy te vengo a enseñar algo que es muy importante. Es algo que si tú estás viendo que tu celular se le acaba rápido la batería y no sabes por qué, pues puede ser por alguna o varias aplicaciones que te están consumiendo. Y hoy vamos a ver cuáles son, cómo puedes identificar estas aplicaciones y cuál es la solución. Así que comencemos. Como siempre, aquí puedes ver la pantallita de mi celular. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita. Recuerda que estos videos son gratuitos. Y tú con suscribirte y activar la campanita me ayudarías mucho. Además, no te olvides de dejar tu like y de compartir. Dicho eso, ahora sí comenzamos. Bueno, para saber cuáles aplicaciones te consumen batería vas a hacer lo siguiente. Es muy fácil, muy sencillo. Normalmente, en la mayoría de celulares, sobre todo los actuales, tienen eso que te voy a explicar ahorita. Así que lo que debes hacer es, aquí vas a ir a ajustes, vas a ir a configuración de tu celular. Ingresas ahí, y aquí vas a buscar uso de batería, o vas a buscar almacenamiento, cualquiera de estas dos. O vas a buscar en algunos celulares, como en el Samsung, dice cuidado, batería y dispositivo. Como puedes ver, aquí está la opción. Entonces, tú puedes escoger esa opción y ingresar. Si es que no encuentras uso de batería en ninguna de las partes, lo que debes hacer es, aquí en la lupita de acá arriba, vas a escribir ahí, batería. Nada más, vas a escribir batería. Y ahí te va a salir, mira, cuidado, batería y dispositivo. Pulsas ahí y ya está. Pero, yo en mi caso, simplemente ingreso por acá, por cuidado de batería y dispositivo. Una vez aquí, como puedes ver, ahí te va a salir la primera opción. Te va a salir batería. Y aquí te va a salir cuánto has consumido en el tiempo, ahí te da un tiempo, y cuánto has consumido en ese tiempo, la batería. Cuánta batería has consumido en ese tiempo que te marca ahí. Por ejemplo, ahí me dice, en 5 horas con 30 minutos, o sea, me faltan 5 horas con 30 minutos restantes, y tengo un 33% disponible de batería. Eso se va a consumir, ese 33% se va a consumir en 5 horas con 30 minutos. El uso desde la última carga, o sea, desde la última vez que cargué mi celular, que ha sido hace 12 horas con 30 minutos, se ha consumido casi el 67% de batería. O sea, hace 12 horas que cargué, y estaba en 100%, le quité el cargador, desde las 12 horas 30 minutos ha comenzado a utilizar el celular, lo he utilizado, y he consumido 67% de batería. Eso, en mi caso, en mi celular, quiere decir que está funcionando bien, que se ha consumido adecuadamente, que no tengo ningún problema. Pero si tú aquí ves que rapidito se te consumió la batería, y es más, ahorita estás cargando, y se te descarga en 2 horas, en 3 horas se te descarga, tú le cargas al 100% y ves que se descarga rapidísimo la batería, entonces ahí sí tienes un problema, que puede ser aplicaciones, porque hay otros motivos, no solo las aplicaciones. Una vez que estás aquí, lo que debes hacer es que ingresar aquí donde dice uso de la última carga, ingresas ahí, y ahí te va a decir 12 horas 30 minutos usado, dice tiempo de pantalla encendida 7 horas con 3 minutos, tiempo de pantalla apagada 5 horas 26 minutos, te dice detalladamente. O sea que yo he estado utilizando mi celular 7 horas con 3 minutos, utilizando normalmente, y la pantalla apagada, o sea, no lo he estado utilizando 5 horas con 26 minutos. Y cuáles han sido las aplicaciones que han estado utilizando más baterías, te va a salir un listado. Como puedes ver, la primera aplicación que sale es Star Plus. Esa aplicación me ha consumido el 16.4% de mi batería, y en tan solo 28 minutos. Eso quiere decir que esa aplicación consume bastantísima batería, porque si nos fijamos más abajo, donde dice YouTube, YouTube dice que solo me ha consumido el 16%, pero el tiempo que se ha consumido el 16% ha sido 2 horas 40 minutos. O sea, es unas... ¿cuántas serán? O sea, es un porcentaje altísimo para Star Plus. Star Plus en realidad me está consumiendo solamente 8 minutos. Imagínese, en una hora me consume toda la batería, o en dos horas, chao batería. Yo, por ejemplo, esa Star Plus, como la utilizo de vez en cuando, entonces no la voy a desinstalar. Pero si tú ves alguna aplicación, en aquí, en esta lista, si tú ves alguna aplicación que te está consumiendo bastante batería, y aparte de eso la utilizas de vez en cuando, y no te sirve mucho, desinstalala, porque ese puede ser el problema. Miren, por ejemplo, Facebook me ha consumido en una hora 12%. Esa también es una aplicación que me está consumiendo. En ese caso, como este es el Facebook normal, lo podría cambiar por un Facebook Live. El Facebook Live, la aplicación de Facebook Live, que esa me consume mucho menos batería. Entonces, podría ser eso que podría ayudarme. El WhatsApp me ha consumido bajísimo, 5.8% en una hora 13 minutos, que es lo normal. Y las demás aplicaciones han ido consumiendo poco, poco, poco. Miren, como pueden ver. Entonces, en este caso, si yo no utilizar Start Plus, porque yo tengo pagado una membresía, si yo no utilizar Start Plus y por la membresía que tengo, yo la desinstalo esa aplicación y gracias, porque me está consumiendo mucha batería. Tú tienes que ver, aquí te voy a hacer el listado, y tienes que ver cuál es la batería, cuál es la aplicación que te consume mucho batería. Eso es lo que debes hacer. Como puedes ver, bien sencillo, y te acabé de indicar lo que debes hacer. Listo, mis amigos. Espero que les haya servido este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a este canal. También te voy a dejar un videito que te va a servir por aquí. Es muy bueno, sobre la batería, para que la utilices correctamente. Y también te dejo en la descripción de este video, muchos otros videos sobre cómo utilizar tu batería, cómo arreglar, si es que tienes algún problema, alguna solución, para que puedas utilizar tu batería y dure mucho más. También te dejo en el primer comentario. Eso es todo, mis amigos. Chao, nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao.